Yo lo que venía escuchando y sigo escuchando de este señor, a mí por lo menos no me da confianza. Una persona que te cita, porque él ha reconocido que él es el que lo invita y así no ministro. Y en una conversación de dos horas donde han salido algunas partes y algunas inclusive de manera inteligible, a mí me da mucho que desear. Y sobre todo él ha reconocido que desde el año 19 eran amigos y que después le fue diciendo unas cosas, todo en versión de él. Yo espero que después, creo que el ministro también va a entrar después a la comisión, se encargue de desmentir o de asegurar o de afirmar lo que este señor está diciendo. Yo por lo pronto, lo que estoy escuchando a mí no me da confianza. Lo que menciona el capitán Junior Izquierdo es que él entregó los dos celulares de esa conversación y es por parte de la Fiscalía donde se habría filtrado, así es, se habría filtrado la información por parte de la Fiscalía a los medios de comunicación. ¿Una vez más usted cree que falla la Fiscalía en que eso se guarde reserva? Bueno, se supone que justamente las cosas cuando son hechas en reserva y la Fiscalía la encargada de resguardar, no deberían haber filtraciones. Si han habido, solo hay dos caminos. O que de parte de él, de esta persona, se ha encargado de sacar algunas copias y filtrarlas y después le ha entregado a la Fiscalía y entre copias le echa la copia a la Fiscalía o realmente desde la Fiscalía se están filtrando. Cosa que dudo ahora porque él mismo ha dicho que ha entregado, o ha dicho que ha entregado, los han lacrado y que ya se van a deslacrar después. Entonces, ¿cómo sabe la prensa? Algo que se supone lo han entregado y está deslacrado. Ahora, él justamente también menciona que tendría que prácticamente, como que él ha hecho como un favor porque escuchaba que se iba a desactivar la Livia, que otros asuntos no... Bueno, habrá que darle las gracias, pues, ¿no? Habrá que darle las gracias. Y ese es el sentido, por lo menos, lo que todo el país ha visto es cómo ha trabajado este grupo del EPCOM que se ha encargado solamente de perseguir a los políticos. Pero resultados contra la lucha de criminalidad y todo, por lo menos no se ha visto ahí. Cuando solo es la labor propia de la policía, con todas sus entidades, entre ellas, la Livia. O sea, para terminar, ¿es legal que un policía pueda hacer grabaciones de ese tipo? ¿Qué estaría faltando en un marco legal si se lo ve eso? Cualquier grabación tiene que estar autorizada por un juez. Cualquier grabación. Dentro del marco de una investigación, que dice, ah, yo sé que este señor está metido y tal o cual, cuestión ilícita, entonces el juez autoriza, ¿no? Sea un agente cubierto o sea a través de los equipos que legalmente están autorizados con un fiscal al costado para hacer escuchas de teléfono. Y en este caso, no ha sido así. ¿El capitán cree que haya tenido el apoyo de algún alto funcionario para poder hacer esta grabación? Que se arrapalde quizás por ahí. No lo sé, él dice que no, que ha sido una cuestión personal. Yo tengo mis dudas. Entonces, más creíble lo que ha dicho hace el día de hoy, ¿para usted no le convence? Para mí no me convence, a mí no me convence.